Este espacio es auspiciado por la Facultad de Medicina de la Universidad Unida. Presentamos este bloque donde abordaremos un tema de mucha importancia a cargo de profesionales de la Universidad Unida. Bueno, hoy vamos a hablar del efecto de las fibras en la alimentación. Y mucho se habla del efecto que tienen las fibras en nuestra alimentación diaria, pero realmente las personas conocen cuáles son las fibras, qué tipos hay, cuál es su importancia, cuál es su efecto en el organismo y cuáles son las fuentes de fibras o la dosis diaria recomendada. Respondiendo un poquito a estas preguntas, entonces ahora vamos a ver que las fibras se clasifican en dos, fibras solubles y fibras insolubles. Las fibras solubles son encontradas en las frutas y en las verduras, en la pulpa de estas. También en los cereales como la avena, el arroz integral y en legumbres como el poroto, la arveja, la lenteja. Algunas funciones importantes de este tipo de fibras son que disminuyen el nivel de colesterol, también ayudan a controlar la diabetes y ayudan a proteger contra infecciones, porque tienen la capacidad de absorber toxinas que luego van a ser excretadas por las heces. Las fibras insolubles encontramos principalmente en las verduras, en las cáscaras de las frutas, en los granos integrales y en la harina de trigo. Las funciones principales de las fibras insolubles son ayudar a prevenir la constipación intestinal y de esta forma lo que hacen es mejorar la barrera intestinal contra posibles infecciones bacterianas. De esta forma, tanto las fibras insolubles como las fibras solubles son muy necesarias para el funcionamiento óptimo de nuestro organismo. Y además de las funciones que ya cité, también cumplen otras funciones en la prevención de enfermedades o en el mejoramiento durante el tratamiento de ciertas enfermedades como son la diabetes, la obesidad y la alteración del perfil lipídico, lo que quiere decir cuando hay una alteración en el nivel de colesterol, triglicérido, HDL, etc. La recomendación de fibras para un adulto sano es consumir 25 a 30 gramos aproximadamente y para llegar a este requerimiento es muy importante que diariamente se consuman frutas, verduras, legumbres y granos integrales, es decir, cereales integrales. Haz las cosas con maestría. Estudia en UNIDA.